Bárbara de bardo No voy a por este dragón ¡Mierda que es gigante la mierda! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Que tal! Uy Kiefer Uy que buen reloj Tiene empeñarla La cago R70 wey No 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 ¡Punking! ¡Oh! ¿Qué? Alonet que se quiere vestir de 10 Alonet que esta mano a mano con Drell Alonet que debería caer Sigue Ruin Llega Ruin ¡Exterminio muchachos! ¡Pueden ganar! Y pueden ganar ¡Pueden ganar! Acabo de decir, ganó R7 ¿Que fue esa mierda? Llegó Mufasa contra su madre ¡Llegó Mufasa! Llegó el Tampkin solo El Rui wey Lo que juega este wey El East que gasta el rapel defensivamente El gol, 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 caldalo, 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 caldalo... Aparece Bugas, le pone la exclamación encima. La onda de choque es muy buena. ¡Qué hermoso el combo! Vamos a ver quién gana esto. Lo van siguiendo entre dos. ¡Quemando! 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 No entiendo qué pasa, pero... ¡Oh, Freaky! ¡Se va a morir esta mierda! ¡Oh, Freaky! ¡Freaky! ¡Ay, güey! ¡Míralo! 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 ¡Son culeados! ¡Míralo! ¡Míralo! Viene la iniciación de Rey contra la torre. ¿Va a voltear? No va a voltear nada. Simplemente un tradeo en contra de Bugas. ¡Pero va a voltear! Y se le tira. Quiere agarrarlo Bugas. Lo entunea. Furia de parte de Bugas. ¡Buen sustain! ¡Queda mal posicionado Rey! ¡Ojo a lo que le pega a la torre! ¿Qué estás haciendo Rey? ¿Qué estás haciendo Rey? ¿Qué estás haciendo Rey? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No lo puedo creer! ¡Se prendió un juego! ¡Los mío! Esa gente me toca en ranking. Comienza a pegar. Hace que levanta a dos. Trima Chafel. Pelotearon a B-Boy. Lo van a matar. Lo van a exterminar. ¿Qué eso? B-Boy, amigo mío. ¡Tenías todo! ¡Ojo con el B-Boy! ¡No! ¡El B-Boy se metió medio! ¡Uy! ¡No! ¡El B-Boy la volvió a cagar! ¡No se mató de nuevo! 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 ¡No! ¡Se tilteó! ¡Se tilteó! ¡Se tilteó! Está troleando al B-Boy. ¡Hardo, brother! ¡Hardo! ¡No puede ser, brother! ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Este tilte ya me lo sirve! ¡No! ¡El Mental se le fue la mierda! ¡¿Qué hizo, Pepo? ¡El malito! ¡Se va el malvado! ¡Se va el malvado! ¡Se va el malvado! ¡Todo por este dragón! ¡Mierda! ¡Qué gigante la mierda! ¡Tenemos un Shadow! ¡Es 50-50! ¡Se lo lleva Leza! ¡50-50! ¡Se acaba de llevar el dragón de CR7! ¡El equipo rojo hoy se lo lleva! ¡Están aprietos en este momento Leza! ¡Tengo que tratar de pegar! ¡Se lo van a llevar con el alma! ¡Lo que le pega es el dragón! ¡Pero el equipo de Estralt aprovecha vivo! ¡Y que se lo lleva a Odi! ¡Ey! ¡Caba de sacarlo! ¡¿Qué es eso que estamos viendo en pantalla?! ¡Acá tenés el dragón! ¡Este no es el loco! ¡Le dice! ¡Este no es el loco! ¡Le dice! ¡Este va! ¡Extermilio! ¡De parte de Estralt! ¡Y parece que tenemos partida! ¡Cuidado! ¡Que puede ser! ¡No, no quiero hacerlo aquí! ¡Está maduro! ¡Es el Champions del Horta! ¡Ya no hay vida! ¡Y llega! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se lo lleva! ¡No! ¡¿Cómo le va a pegar eso?! ¡¿Cómo le va a pegar eso?! ¡¿Cómo le va a pegar eso?! ¡Lo deletió a Mati, güey! ¡Lo deletió! ¡Mirabo! ¡Mirabo! ¡No quiero ver! ¡Pero me parece que lo van a coger todos! ¡Y le van a hacer bullying! ¡A ver! ¡Porque no me extraña esta vida de miel! ¡Mirabo! 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 ¿Qué página usas? Me encantaría decirla, pero no puedo porque... ¡Pero no! ¡Shotik! ¡Hicieron la radio! ¡Pero no! ¡Ryot! ¡Rayot no censura, güeyon! ¡Digámosla! ¡Rayot no censura! ¡Ryot no censura! Y no Pancake lo persigue sacando en el icono de R7 Vayan a hendear el juego weon Lo están puro juelleando, ¿qué les pasa? Weon, ¿podían de idea? Quedé, quédé, quédé No, 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 no Esa manera avarón, pero están puro juellando eso weon ¡Miren! ¡No! 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 ¡No puede ser! 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 ¡P Kiss! Ya ven Camarena ¡Suprio! En verdad, yo siempre les he dicho Las optedas las creo que... Como siempre quise que ganara Raky Y nunca me dio una victoria el juleo Yo quería ganar mas que todo lo que quería Yo quería ser ganana Tienen otro vidrán Me parece que roda demasiado cámara este Rakk Así no se puede viajar ¿Qué pensás, Apoca? Y yo la verdad creo que son todos repetes Tipo, ¿te cuento un chiste, choto? ¿Y vos qué pensás, Frosty? ¡Renectante! Muy buenas palabras, Frosty ¿Y vos qué pensás, Mantarraya? Y qué sé yo, qué querés que te diga vos Son todos unos petes Estos que no entienden nada Yo fui al mundial tres veces Nunca gané nada, pero soy mejor que vos Cerrá el club ¡Gracias!